Querida Eni sesemi Terus keringan Ramah gemuyuni Terus nolan kasih Kasih sayangi Karena adikku Ngelakot katipujuni Sayangi Wis duwe bojo Nanging ngaduti Wis kebacot resno Nelongso Rasani nanti Ya nanti Aku Karaklakot Melun duwe Hei Ha Sambu alasa kulitnya hijau Sayangi Wis duwe bojo Ada gula Ada Semut Burung Ronde Oce Di Harap Apalagi Pasir Sambu alasa kulitnya Asli Bagaimana Orang Misiu Keremu y 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